¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy y pues en esta ocasión amanecí con muchos ánimos de grabarles pues un vlog, pero pues quería darles como que una cara distinta, así es que ahorita ya me maquillé para que no me vean tampoco tan acabada todo el día. Ahorita son las 9.35 de la mañana apenas, Alexia y Sofía siguen bien dormiditas pero Quetzalía se despertó y está ahí en la sala viendo unos vídeos que yo había puesto después de mis compañeras, pero igual pues ahorita ya le voy a poner unos vídeos para ella o unas películas o yo qué sé. Hoy es el día martes creo, martes 8 de diciembre y pues como les digo básicamente ya pues ya me activé desde temprano, ya está el quehacer hecho y todo y ahorita nada más pues estoy esperando que se despierten las niñas para desayunar todas y pues yo sigo en pijama, no tengo nada de ganas de cambiarme todavía y pues aparte está haciendo un montón de frío, lleva ya varios días que está todo el día nublado, no recuerdo qué día llovió por la noche pero pues ha estado haciendo un montón, un montón de frío, apenas hoy salió el sol, creo que tenía como dos días que no salía y apenas hoy salió, así es que pues por eso estoy como que con la concha con mi suetercito y todo. El día de hoy pues obviamente no tengo nada planeado, no tengo pues nada que hacer, únicamente pues los quehaceres de la casa, lo que sí quiero hacer el día de hoy es limpiar todos los juguetes de las niñas, todos estos, pues tengo que limpiar ese bote, esa caja y pues aquí este otro carrito de vegetales les digo yo, es lo único que tengo planeado hacer hoy y pues sí quiero que me acompañen a hacer eso mientras y pues nada, creo que, pues sí creo que no tengo otra cosa más que hacer ya que pues ayer lavé, les digo que ya hice el quehacer, ya barré, ya atrapié, ya sacudí más o menos la cocina, doblé la ropa que había lavado ayer y pues como les digo que ha estado bien nublado, pues ayer lavé bien temprano pero no se secó mucha ropa entonces me tocó, medio tenderla aquí adentro, ver en dónde, en dónde quedaba bien y apenas pues se terminó de secar alguna y ya fue la que, la que acabó de durar hace ratito, tenía pensado ir a comprar este, creo que se llama escarcha, no estoy segura todavía del nombre pero creo que sí se llama escarcha, que es como, ay no sé cómo se le diga pero es para, para decorar el árbol de navidad, mi árbol está bien pobrecito, la verdad no tiene nada de adornos, solamente tengo unas esferas que compré ya hace como 4, sí más o menos como 4 años y este, y pues es lo único que le voy a poner pero quiero ponerles, es el lacito que le digo que creo que escarcha se llama, había comprado bien poquito porque quería ponérselo únicamente a mi ventana pero se lo puse al pinito para ver cómo se veía y me gustó, entonces pues yo creo que voy a bajar al rato porque aquí en una papelería cerca vi que vendían, voy a comprar eso y pues también les voy a grabar un poquito de, mientras, mientras decoro mi árbol, yo no pongo más decoraciones navideñas pero sí me están dando ganas, solo que pues este año ya no lo voy a hacer, mi plan es esperarme hasta que comience el año, ya en enero es cuando pues ya mucha gente quiere sacar todo lo de navidad que les quedó y lo dejan todo bien barato, ya me cansé, lo dejan todo bien barato, así fue como yo compré mis esferas, las compré en la tienda de Waldo's y ahorita creo que están a 20 pesos las esferas pero en ese tiempo que les digo que ya tienen como 3, 4 años que las compré yo, este, me costaron a mi 10 pesos, o sea están a la mitad de precio iniciando el año porque pues ya quieren sacar todo de su tienda y es lo que voy a hacer, esperarme hasta que comience el año para comprar adornos, para comprar más luces, no estoy segura pero si me dan ganas de comprar otro pinito, quiero comprar decoraciones, quiero comprar varias cosas para que el próximo año si sea como que más chula la casa, no, este, pero bueno pues sí, como les digo ahorita estamos nosotras nada más viendo unos videos de unas compañeras pues sí, que ya tenía pendientes, que tenía tiempo sin verlos y pues es lo único que que vamos a hacer ahorita en lo que se despiertan las niñas, miren, ahí estoy ahorita viendo uno de Aidy y Estilo y Hogar que pues si no conoces su canal, yo no sé qué te pasa, no sé qué estás esperando para, para ir a seguirla, todavía no está todo organizada mi casa pero, pero pues lo básico ya está, hay cositas que me falta hacer pero que pues si requieren de hacer ruido, entonces no quiero hacerlo ahorita, por lo mismo de que les digo que Alexia está dormida y si la despierto a ella así, créanme, se pone súper súper chillona entonces pues no lo voy a hacer, este es mi pinito y les digo que está bien pequeñito y no tiene nada, tiene únicamente las lucecitas que también, miren, que también se las acabo de comprar, pero pues quiero primero comprar de esta que les digo que creo que se llama escarcha, no sé si se alcance a ver bien, es este de aquí, para ponérsela a todo el pino y ahora sí ponerle las esferas que las tengo aquí guardadas a un ladito pero pues bueno, ya los estaré saludando en un ratito más resultó ser que si tuve que salir, este pues hacer unos, unos trámites y voy llegando a mi casa, ahorita es la una y media y apenas me voy a poner a hacer de comer tenía antojo de hacer unas gorditas, pero ya llegué a la tienda y no tenían masa y luego, este, como desde la mañana tenía antojo de frijoles fritos con chicharrón de ese del duro pues también dije, pues si no hay masa, pues compro chicharrón y pues no, tampoco había entonces pues así ya pensando rápido, me acordé que tengo todavía una lata de atún entonces yo creo que eso es lo que voy a hacer de comer hoy ya puse a cocer aquí la sopa, este, de la pasta de coditos para hacer ya también, pues de una vez la ensalada, le digo que en sí es temprano pero, pero sí quiero comenzar porque la vez pasada que hice atún la hice a la mera hora y estaba bien caliente y no me gustó entonces pues ahora sí lo quise hacer a tiempo básicamente terminamos de desayunar y pues nada más nos pusimos suéter y nos fuimos, entonces les digo que vamos llegando y no he lavado los trastes, no he recogido los trastes que ya tenía secos no guardé las tortillas de la mañana, ni lo que había sobrado del agua la casa está hecha un total desorden todavía por donde la veas, está hecha un desorden entonces pues es lo que voy a hacer ahorita en lo que está la sopa miren hasta la carriola sigue ahí en lo que está la sopa pues es lo que me voy a poner a hacer a, pues a recoger ni siquiera he tocado mi habitación no he tendido las camas, nada más está el suéter que me quite pues de hace ratito pero pues las camas siguen también bien desordenadas las chanclas, el calefactor porque ya se nos vino el frío, les digo que ya van como que serán 3, 4 días, que hace un montón de frío entonces pues ya estamos poniendo el calefactor también por las noches y pues bueno, así es que déjenme pongo a recoger todo esto para aprovechar el tiempo y pues aprovechar también que hoy no tengo tareas que hacer de quetzalí ayer sí nos mandó la tarea la maestra y nos mandó la del día de ayer y la del día de hoy y pues como estaban bien sencillas y bien rápidas pues le adelanté y el mismo día de ayer hice las dos tareas entonces pues sí, déjenme, ahora sí ya me apresuro a hacer esto porque si no, nunca voy a acabar si me agarro aquí platicando con ustedes un montón al de rato ya compré, nada más que no supe en dónde lo dejó Alexia pero ya compré la escarcha para poner el pinito entonces también eso es lo que voy a hacer pero eso yo creo que sí lo voy a hacer cuando esté dormida Alexia porque quiero hacerlo con calma aquí está la escarcha pues les digo que la vi aquí en la papelería de abajo y pues básicamente nada más es para completar les digo que este año es lo único que voy a decorar pues el arbolito no voy a poner nada, nada de decoración en el resto de la casa y a ver si para el otro año pues sí tengo oportunidad de decorar mejor así es que bueno, pues los veo en un ratito más bye por fin ya terminé ay perdón los pelos pero es que me hice un chongo porque ya me estaba empezando a desesperar el cabello en la cara pero ya quedaron las camas bien recogiditas y ay perdón este ahora sí lo que me voy a seguir por hacer es acomodar todo esto que en verdad no quisiera créanme no quiero hacerlo ay 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, después de haber terminado así de desgreñada, por fin ya terminé de recoger lo que les había dicho de los juguetes. Ya vieron cómo estaba la pila de juguetes hasta arriba. Ya está muchísimo más organizado. Les digo que yo básicamente todos los acomodo en bolsitas. Estos son juguetes puros de Alexia. Estos son muñequitas como princesitas, esas cositas pequeñitas para que no estén sueltas. Aquí tienen ellas un montón de celulares. Que vaya que las envidio. No sé si se alcance a notar, pero son muchísimos celulares. Que pues son celulares que ya no sirven. Bueno, este es un regalo que le hizo que salía Sofía en su cumpleaños. Estos son celulares que ya no sirven. Estos son celulares que ya no sirven. Les quitamos la batería y se los damos para que jueguen. Son celulares ya bien viejitos, pero pues ya... Ya vieron lo que tenían que dar. Miren, les quitamos todo básicamente pues para que no haya accidentes. Y pues sí, así les divido yo sus juguetes para que... Les digo que para que sea como que más fácil para ellas ubicarlos. Porque sí, a veces que me dicen es que quiero un celular y pues se los tengo que estar buscando yo porque ellas no saben ya en dónde están. Entonces pues se me hace mejor a mí decirles, ¿están en tal bolsa o en tal mochila? Ay, perdón. Y así me entienden ellas muchísimo mejor a mí también. También pues por aquí ya tengo acomodado este carrito. Ya vieron que casi no tenía ya nada de juguetitos. Y pues ya está lleno de vegetales, les digo yo. La cocinita también pues ya quedó disque limpia. Y pues completa también porque le hacía falta piezas. Y ahora sí ya es bien tarde. Ya son las 2.47. Y no he hecho de comer. Nada más hice la sopa, pero no he hecho de comer. Y ahorita Alexia ya se durmió. Y se me hace que Sofía también ya se está quedando dormida. Así es que pues yo creo que las voy a dejar dormir un ratito. En lo que también lavo los trastes porque no he hecho nada. Ustedes disculparán mis uñas. Es que saben que me quedé sin algodón y no me las he podido despintar. Me las intenté despintar con trapitos y poniéndoles acetona igual, pero no se me cae el esmalte. Entonces pues ya si al ratito voy al bodega horrera, pues ya lo estaré comprando el algodón para ya despintarme mis uñas. Entonces pues sí, las vuelvo a dejar y vuelvo a verlas en un ratito más. Que ya pues que ya hayamos comido o no sé, no sé bien qué vayamos a hacer. Pero les aseguro que en este vlog sí me alcanzo a despedir aunque sea. Las veo en un ratito más. Las veo en un ratito más. Las veo en un ratito más. Y bueno, pues ya hasta aquí voy a dejar este video porque ya nos vamos a ir a comer. Y siento que ya quedó bastante largo. Así es que pues ya mejor aquí que se quede. Creo que les grabé hoy un poquito más de lo normal. No sé. Pero pues ya entre la editada a lo mejor iba a quedar igual. Pero yo siento que ya fue mucho. Pues sí, ya nosotros ya vamos a comer. Como vieron pues ya hice la ensalada de atún. Y es lo que vamos a comer. En esta ocasión solamente vamos a comer nosotras este tres porque Alexia sigue dormida. Voy a ver, voy a ver si les grabo un poquito mientras decoró mi árbol. Pero pues básicamente me despido de una vez mejor. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Por favor no olvides dejármelo saber con tu pulgar arriba. Y pues en los comentarios también platícame pues no sé qué te pareció el video. No sé, platícame algo sobre ti. Platícame cómo están los días por allá. Porque aquí como les digo está súper súper nublado. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro video más. Y pues bueno, aquí me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!